...aire como una concentración mínima conocida del monóxido de carbón, en el aire inspirado. ¿Ok? Mantiene la expresión por 10 segundos, se transfira el monóxido en esos 10 segundos, en la unidad de biólogo que vemos tiene una inspiración prolongada, y después expiro y pongo el monóxido que no es solamente grande. O sea, respiro el dedo, tomo el otro, y entonces la máquina o el equipo me mete una concentración conocida de monóxido en el aire inspirado. Entonces es lo pequeño, no la guía. El monóxido atraviesa 200 veces más rápido que el oxígeno, le gana el oxígeno en esos 10 segundos. El monóxido tiene mucha bien con hemoglobina, se ambiente la hemoglobina, se llena el monóxido. Como son pequeñas cantidades no pasa nada. Después de los 10 segundos, hago una inspiración, se aleja el albiólogo de mi capital, ya no hay intercambio de oxígeno, y boto el monóxido. Y el monóxido sale rápidamente. Por consiguiente, no va a haber monóxido que se quede en el albiólogo, ni va a haber monóxido que se quede en la sangre suelta. Todo está en el monóxido. Entonces voy a tener el monóxido del aire inspirado, conocido, y el monóxido del aire inspirado que nos mide el equipo. Entre dos hay diferencia, el resto ¿dónde está? En el albiólogo. Por consiguiente, hay un valor normal. Y ese va a ser el valor normal de la, estandarizado, de la prueba. ¿Está claro? Sobre esa prueba vamos a comparar lo que hace el paciente. Y reporta algún valor. Y esa es la predifusión. Entonces esta predifusión tiene dos grandes variables. O dos grandes factores. El factor de membrana. Y el factor sanguíneo. El factor sanguíneo tiene dos componentes. El flujo de sangre. O sea, la perfusión del albiólogo. Dependiendo de que ese paciente tiene una buena función cardiovascular. Y básicamente, para mantener una buena función cardiovascular, yo necesito una buena presión y una buena frecuencia cardíaca en reposo. Por eso, como las variables tan sencillas, yo digo, ay, este corazón está funcionando bien. O por lo menos, en reposo está funcionando bien. Por otro lado, yo necesito acá la hemoglobina. Porque es el mejor transporte oxígeno. Función cardiovascular y función hematomoyética en la perfección. ¿Está claro? Lo que se puede hacer es una diáfrica por ahí. La membrana tiene tres variables. Una es la presión del gas. En este caso, el monóxido. La otra es el área de la membrana. Y el otro es el grosor de la membrana. Recuerden que dice que la tiene fíjole. La presión, el área del grosor. Y estos son de la perfección. Entonces, esa prueba tiene cinco variables. Si de las cinco variables, yo conozco cuatro, porque yo conozco la hemoglobina del paciente, porque es el apino. Conozco el flujo sanguíneo del paciente porque le tengo una buena presión arterial, una buena frecuencia cardíaca, y no tiene varios problemas cardiovasculares. Me mide la presión del gas monóxido tanto en la inspiración como en la expiración. Y encima, me preguntan si tengo algún antecedente de un accesorio volar. Si yo tengo una nemolectomía, entonces reguro la prueba a la mitad de mi pulmón. Si me han necesitado la nemolectomía de la hecha izquierda, entonces hay unas variables que yo las puedo controlar. Entonces tengo de cinco variables, cuatro variables controladas. Se supone que la prueba me va a dar entonces el reflejo de la otra variante. ¿Quién es? El grosor de la membrana. ¿Y eso qué es? Fibrosis pulmonares. Entonces esta prueba es muy específica a aquellos pacientes que tienen un engrosamiento de la membrana alveolocatilada. Y eso se llama fibrosis pulmonares. ¿De acuerdo? Con un engrosamiento de la membrana alveolocatilada.